Dios está en este lugar De sus esplastitos sobre su pueblo que de la mar Las luces de Dios están en este lugar De sus esplastitos sobre su pueblo que de la mar Amábale, amábale, amábale con el corazón Amábale, amábale, amábale con el corazón Música Si quieres sentirle tan bien como yo la presencia de Dios Levanta tus manos sobre tu boca y amaba el Señor Si quieres sentirle tan bien como yo la presencia de Dios Levanta tus manos sobre tu boca y amaba el Señor Amábale, amábale, amábale con el corazón Solamente amábale, amábale, amábale con el corazón Amábale, amábale con el corazón